Muy buenos días, Félix, Gabriel Cáceres y Guillermina, te saludamos. Bienvenido a Radio Parque. Muy buenos días. Buenos días, Félix. Qué gusto de escucharlos de nuevo, así que estoy muy contento. Bien, sabemos que tenés 10.30 de la mañana otra entrevista. Estás muy requerido por todos los medios, provinciales y nacionales, por los últimos dichos del gobernador de la provincia, que alegó a tu persona diciendo, Félix Díaz ya vive en Buenos Aires, abandonó su familia, vive en una choza. ¿Qué va a conseguir él para Formosa? Ya es un porteño más. Quiere parecerse, dijo, un porteño más, pero siempre va a ser indio. ¿Qué respuesta tenés al respecto? Bueno, la verdad que estoy agradecido de que un alto funcionario de la provincia me está nombrando, creo que estoy en un lugar muy importante, que estoy en boca de todos los ciudadanos argentinos, porque me llaman desde Francia, España, Italia, porque está circulando las redes sociales, una potente herramienta para comunicar al mundo todas las dificultades que atraviesa cualquier sector de la sociedad. Así que eso me hace sentir bien, porque sé que estoy haciendo bien las cosas. Y la verdad que estando en Buenos Aires es más humanidad. No todos los porteños, pero hay un sector que sí reconoce la deuda social que tiene Argentina con las tribus indígenas. Y eso creo que es un mensaje muy importante de un gobierno que discrimina, que quiere seguir humillando a los pueblos indígenas, que somos los preexistentes. Y eso se nota la falta de información, el gobierno de Formosa sobre la vida de los pueblos indígenas, porque él mencionó que yo soy de la zona de Loma Tuyuyú. Sí, sí, sí. Mi familia vivieron ahí, en la zona de Loma Tuyuyú, pero cuando se hizo el decreto del año 40, empezaron a rear a la familia indígena para reducir el territorio. Algunos vivían en Montelindo, la familia Sanagachi, la familia Cucharú, y vivían en la zona que se llama San José, donde está la zona de Palmazola, Toropaso, cercano a esa región. Y mi familia vivió en Loma Tuyuyú, la familia Yabaré vivía en Espinillo, y fueron arreados para reducir los territorios con una supuesta seguridad para los pueblos indígenas. Y ahí nació la primavera. En ese momento se llamaba Colonia Pastoril. Y de ahí se instaló nuestra tribu, y hasta hoy, el mismo gobierno de la provincia Formosa, el gobernador de la provincia Formosa, doctor Gil Luis Fran, sus padres, según relatan nuestros ancianos, que venían huyendo desde Paraguay. Gil Luis Fran nació en Paraguay, no sé en qué lugar, pero vino los padres huyendo de la guerra en Paraguay, y justo entraron la choza de la anciana, en ese momento era una mujer que tenía a su hijo, se llamaba Sarita Novata. Y Sarita Novata amamantó a Gil Luis Fran, porque la mamá de Gil Luis Fran no tenía leche en su seno. Sarita Novata es una originaria, es feliz, ¿no? Sí. Interesante lo que tú dices. Sí, es una indígena de la comunidad. Entonces, esa historia comentan los mayores, que cuenta realmente cómo fue la relación. Entonces, una semana después, Gil Luis Fran y su papá se fueron a vivir en Laguna Blanca y se enteraron de que en la zona de Loma Tuyuyú, cerca de Buena Vista, había gringos que necesitaban peones de campo como aradores, que cuidaban los ganados, destroncados los árboles, y había una cantidad de indígenas, y ahí trabajó el papá de Gil Luis Fran como arador, y también, como él manejaba bien los animales, como caballo, mula, huelles, y trabajaba ahí con rinocentrana, con Federico Kun, Morgan, y ahí vivían mis padres para ser changarines, esos gringos, y ahí crecieron con varios hermanos de la comunidad, uno de esos era mi tío, que conoció a Gil Luis Fran, en su infancia, jugaban juntos, comían juntos, comían la comida indígena, nunca tuvo problemas, así que, esa es la historia de esta persona, que hoy está siendo dueño de la provincia, dueño de la gente, dueño de los gremios, la justicia, las instituciones estatales, es dueño de todo, hasta los municipios, y es muy triste que un hombre que quiere ser poderoso y no lo va a poder hacer porque él no es dueño de nada, es igual que cualquier persona, como cualquier ser humano. Noto un Gildo y Fran en estos últimos tiempos distinto, más agresivo, pareciera más irritado, como más molesto en cada discurso, en el mismo, en el que a vos también te atacaba de esta manera, justamente la persona que dice que ellos pregonan el amor, y que menos odio, pero este mensaje despectivo que te manda hacia vos, ¿por qué tanto rencor? ¿por qué tanta cizaña, Félix? ¿qué opinión tenés con eso? Porque yo me animé a denunciar a la provincia de Formosa, a través de la Corte Suprema, la violación de los derechos humanos, a través del despojo territorial que hizo el doctor Gildo y Fran en el año 2007, nos despojó dos mil cuarenta y dos hectáreas de esa tierra que hoy estamos reclamando. Y nosotros tuvimos que salir a la ruta a manifestar que nos explique qué pasó, por qué se intentó instalar un instituto universitario sin consulta, que ese territorio fue logrado mediante lucha de nuestros mayores en el año 1930, viajó Trifón Sanabria a Buenos Aires para conseguir esa reserva que le dieron diez mil hectáreas, y esa diez mil hectáreas que teníamos, hoy tenemos tres mil seiscientas hectáreas que nos queda en mano, entonces Gildo y Fran no le gusta que un indígena reclame el derecho que le corresponde, porque él no tiene ningún argumento para poder decir que estoy errado, porque Gildo y Fran decretó desde el primer año que de gobierno en el año noventa y cinco sacó un decreto el tres veinticuatro, la reducción del ICA, pasó a ser subsecretaría y en el año dos mil volvió a ratificar la reducción del ICA, que es un ente de aplicación, en el dos mil pasa en mano del Ministerio de la Comunidad, el ICA desapareció, ya no es más instituto, es una subsecretaría, ¿por qué? porque si funcionara estas instituciones debería ser el demandante ante el Estado provincial y nacional para poder devolver a la comunidad del territorio despojado, entonces como yo tengo información oficial respecto al tema, él no puede contradecir lo que yo digo porque son versiones oficiales y él usa la violencia para poder querer justificar su enojo conmigo, yo no estoy enojado con él, me gustaría hablar con él personalmente y preguntar muchas cosas. Félix, vos recién señalabas lo que había pasado en 2007 entre el 2010 más o menos esa fecha, ahí en la primavera un enfrentamiento que se cobró la vida de un policía de Formosa y también de Roberto López, un com, un hermano tuyo y no solamente eso, sino que vos venís desde antes denunciando a premios y cosas raras que estuvieron pasando, como por ejemplo la desaparición de un sobrino o nieto tuyo, ¿no es cierto? Para la gente que por ahí no lo sabe. Sí, la verdad es que nosotros no, no puedo poner la palabra confronta, porque para enfrentar hay que tener la misma estructura, la misma altura, la misma nosotros no hemos enfrentado al Estado, el Estado sí, atropelló, abusó, hizo lo que quiso con la policía, con la justicia, con los vecinos, entonces nosotros no teníamos nada, entonces buscando la manera de cómo frenar el reclamo territorial, ¿por qué Gilder y Fran se enoja conmigo? Porque en el año mil novecientos setenta y siete, en la época de la dictadura militar, a través del general Virela, intervino la provincia y encontró la usurpación de los paraguayos en nuestra comunidad, y ahí estaban varios Infran, ahí tenemos los registros del docente de Infran, Pedro Infran, y la familia de nuestro amigo, querido amigo y un hermano, Oscar Infran, que vivió adentro de la comunidad de su padre, y fueron reubicados en la zona de Nainé, y otro en la zona del barrio El Palomar, y otro fueron reubicados en la zona de Buenavista. Creo que fue beneficiados los paraguayos, que no en esta democracia, sino a través de la dictadura militar, a nosotros nos devolvieron las cinco mil hectáreas, y hoy, en esta democracia, el gobierno de Formosa nos despojó dos mil cuarenta y dos hectáreas. Entonces, Infran dice que quedó sangre en el ojo por esa, dice, desalojo violento a sus familiares. Y no fue así. Fueron reubicados, le dieron tierra, y también le dieron DNI a los paraguayos, porque muchos de esos jóvenes de mi edad fueron compañeros en el ejército en el año setenta y siete, setenta y ocho, setenta y nueve, que fueron al servicio militar obligatorio, porque también le dieron amnistía, le daban DNI en esa época. Entonces, toda la historia que nosotros conocemos no está registrado, pero está en nuestra memoria. Bien, Félix, no te queremos robar más el tiempo, porque ya son y veintiséis, me decía que tenés pactado una entrevista para las diez y treinta. Me gustaría que le dejes un mensaje a todos tus hermanos de las distintas comunidades, este, noto y recibo mensajes de los distintos puntos de las comunidades de la provincia de Formosa, que muchos molestos por la falta de trabajo, por la falta de asistencia del gobierno, por todas aquellas promesas incumplidas, y bueno, y sabemos, ¿no?, que como es de costumbre, llega la campaña electoral, y llegan hasta lo más reconto, los funcionarios, los candidatos de los distintos partidos a prometer nuevamente, así que me gustaría que vos le dejes tu mensaje a las comunidades. Bueno, para mí, lo más importante es que la gente se quede tranquila, que tomen sus decisiones, porque no sabemos el nuevo gobierno que vendrá en Formosa, porque la experiencia que tuvimos con la época de Macri fue muy difícil porque había una estructura adentro de las instituciones públicas, que son plantas permanentes que no le podés sacar. Exacto. Te trincheran, te amenazan, te protestan, cualquier cosa te denuncian y Infran tiene esa estructura adentro de las instituciones y no pueden poder limpiar en dos años, tres años, cuatro años. Es imposible. ¿Por qué? Porque tienen toda una estructura bien armada, por más que cambien de gobierno, pero si nosotros los ciudadanos tampoco no colaboramos, esto va a seguir a largo plazo. Por eso, los jóvenes especialmente tienen que tener presente de que ellos son los más afectados porque ellos deberían estar trabajando en sus lugares donde están, porque muchos de mis jóvenes de mi comunidad están acá en Buenos Aires, algunos están en Mendoza haciendo trabajo forzado, la cosecha de uva, de manzana, de naranja, limones, en Salta, y esos jóvenes no son vagos, ellos quieren trabajar, y mis jóvenes de mi comunidad están reclamando trabajo en los tres municipios de Laguna Blanca, Laguna Nainec y Siete Palmas. Desde el retorno de la democracia en Argentina, estos tres municipios no tienen ningún índice contratado desde el 83 hasta hoy. Por eso los jóvenes reclaman trabajo a los municipios y los municipios solamente les amenazan que van a desalojar, que van a ir un grupo civil, van a sacar a la fuerza, le van a sacar a patadas y el defensor del pueblo de Aluca apoya esa iniciativa. Entonces, muchas veces nos preguntamos qué es la función de un defensor en el pueblo y quiénes son esos hombres que están en la ruta, no son del pueblo, no son ciudadanos, no tienen derechos, ¿por qué no le dan ese trabajo que ellos piden? Ellos no están mendigando planes, no están mendigando pensiones, ellos piden trabajar y están sufriendo en la ruta hasta hoy y eso es lo que nos entristece, que los tres municipios en vez de que hablen los presidentes de los consejos del liberante, que son los consejos legisladores de la zona que deberían resolver este problema que para mí es sencillo porque hay recursos, hay manera de poder hacerle trabajar a un grupo de jóvenes que quieren trabajar y creo que la falta de voluntad política y la idea de Infran de que los indígenas no hay que darle nada, que no le dé educación, no le dé salud, no le dé trabajo, para que se extingue, ¿por qué? porque la ley la 23.302 en el artículo 13 cuando ustedes lean dice en caso de extinción de la comunidad o acefalía de su personalidad jurídica los bienes pasan en manos del Estado, nación, provincia, municipio y el objetivo del proceso que los pueblos indígenas desaparezcan y que vayan a emigrar en la zona urbana y que vayan a vivir del basural es lo que busca el gobierno de las provincias y eso es lo que no queremos. Pero los votos le sirven igual. Félix, como uno de los grandes referentes más grandes de los últimos tiempos que tienen los indígenas a nivel país lo voy a decir, ¿qué opinión te merece? ¿qué le podés decir a los originarios no solamente del sector de la primavera y aledaño sino a toda la parte del oeste que está recorriendo en este momento hoy, ayer, anteayer, Shildo Infrán con intención de captar el voto en su mayoría de todos los indígenas de esa zona para poder seguir quedándose perpetuándose en el poder. ¿Qué le podés decir? ¿Qué mensaje le podés dar a esos hermanos aborígenes? Yo creo que los hermanos de diferentes pueblos indígenas de Formosa ya se están dando cuenta porque mi humilde labor que vengo haciendo es la autocapacitación que es lo que crece ha resultado efectividad porque todas las veces que yo viajo tengo que llevar materiales copia de los derechos indígenas tenemos la ley 23.302 la ley 24.071 el convenio 169 de la OIT la ley 26.160 el convenio la declaración universal de los derechos humanos la constitución de la provincia el artículo 79 la ley integral del aborigen la 426 entonces estos materiales de despensa son las garantías de que los pueblos indígenas tienen que tener el respeto que se merecen tienen que tener su autonomía su autodeterminación de su propia política pero siempre respetando la constitución de la provincia y de la constitución nacional entonces líderes que hoy tienen en sus manos estos documentos porque me fui hasta la zona de la rinconada la zona del chorro María Cristina Juárez y Barreta recorrí casi todos los lugares dejando estos materiales por eso reaccionan los pueblos indígenas y cuando escucharon lo que Infran piensa con los indígenas le quiere gritar a los indígenas como criatura y los indígenas no responden porque ya tienen decisiones de no seguir más la política del Infran tal cual bueno hay una constitución que regula todo esto los derechos y no solamente una constitución sino que hay provincial nacional y una convención de los derechos humanos que avala la protección y los derechos de los indígenas Félix ha sido un gusto realmente hablar de nuevo con vos seguramente tenés la agenda apretada está por hablar con otro medio en este momento dentro de un ratito así que te mandamos un abrazo muy grande muchas gracias por esta clara conversación con nosotros y por tus palabras muchas gracias por el espacio saludo a la audiencia y un fuerte abrazo para todos ustedes muchas gracias